Me mata lo que tiene puesto Mírame lo que está debajo, quiero ver Váyame un noticio en tu gasto Y yo puesto pa'l bellaque' Pa' quedarme en solo Si tú estás sola Tú me quieres probar Yo como el de toda Podemos chingar Y que pasen las horas Y por la mañana No tienes que haber bodas Yo estoy solo Y tú estás sola Tú me quieres probar Yo como el de toda Podemos chingar Y que pasen las horas Y por la mañana No tienes que haber bodas Dime Mami ¿Qué necesitas? Sol y playa con la nieve de anita Marihuana pa' su amiguita Ahora es mala Como el ladis A ese cara le pone curita Me gusta que se queme Espera que no se le vea blanquita Quiere la bendiga Tengo otra liga Si estás despechada Ya estás cumplida Aparte siga Otra pose pide Sigue no la partida La noche es nuestra Y pasarla bien a la meta Donde más quieres que te lo metes Entréjate Mami Sin sentimientos Todas quítate Mami Poco a fumar Y ya me arrebate Por ti Y si otra noche Nos volvemos a ver No sé Nada en serio Entréjate Sin sentimientos Todas quítate Mami Poco a fumar Y ya me arrebate Por ti Y si otra noche Nos volvemos a ver No sé Nada en serio Se le nota el gistro Por fuera lo cargo Quiero una bella que hay un palco Llégale Que de lo demás yo me encargo Y después que le di la cama Me deja un charco Llevo el fin De hora de ponerse los tacos Con sus amigos Que no los atracos Quiero un casco Que le dé contacto Métale bella con el acto 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 Pa' que dormir solo Si tú estás sola Tú me quieres probar Yo como el de todas Podemos chingar Y que pasen la hora Y pa' la mañana No tienes que haber boda Yo estoy solo Y tú estás sola Tú me quieres probar Yo como el de todas Podemos chingar Y que pasen la hora Y pa' la mañana No tienes que haber boda Y pa' la mañana ¡Suscríbete!